Amigo El llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalos Con una sobredosis de ternura Fíxelas con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátalos Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un día especial llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consiga una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalos Mátalos Con una sobredosis de ternura Fíxelas con besos y dulzura Contagiala de todas tus locuras Mátalos Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalos CC por Antarctica Films Argentina